Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Beto Geo y el día de hoy revisaremos un ejercicio en el que es importante conocer algunos de los principales ríos asiáticos. Veremos la importancia que tienen los ríos en las actividades económicas de estos países o incluso como fronteras. El siguiente problema nos dice, río asiático importante para la agricultura de China. Aquí tenemos cuatro ríos, el amarillo, el tigris, el amor y el mecón. Los cuatro son ríos asiáticos, pero tienen diferente grado de importancia para diferentes países. Vamos a conocerlos y encontrar la respuesta correcta. El río tigris sí es importante para la agricultura, pero favoreció la aparición de la civilización mesopotámica, por lo cual no tiene relación con China, así que no es el río tigris. El río amur sí es importante para China, pero porque divide la frontera con Rusia. Así que realmente no es tanta su importancia en la agricultura del país chino. El río mecón también es un caso muy similar. Sirve de frontera natural entre China y los países del sur asiático. Por lo que nos resta el río amarillo, el cual es la respuesta correcta. ¿Por qué se llama río amarillo? Bueno, se le llama así por el color que adquiere gracias a los materiales provenientes de la actividad agrícola. Este río, también llamado Wanghou, fue muy importante para el nacimiento de la civilización china. Como vimos, la respuesta a este ejercicio es el río amarillo, pero también aprendiste que los otros tres ríos tienen gran importancia como fronteras o en las actividades económicas de otros países. Espero que te haya quedado claro y recuerda que si tienes dudas, sugerencias o comentarios, me los puedes dejar aquí abajo o en mis redes sociales. Yo soy Juan Beto Geo y te recuerdo que cada respuesta correcta, por pequeña que ésta sea, te acerca cada vez más a tu objetivo.